Era enero del 2016, a las 6 de la mañana, en la estación de buses de Esmeraldas, se avecinaban las próximas elecciones. Tuvo que hacer una columna detrás de numerosos muchachos argentinos, que también compraban boletos para ir en bus, en el mismo bus que ella viajaba a la provincia. Todos ellos tenían enormes mochilas, algunos tablas surf, balones de fútbol y una guitarra. Se acercó a conversar con uno de ellos, imitando su acento argentino, solo para probarse que podía parecerse a ellos. Y dado su aspecto físico muy parecido a las argentinas, la confundieron y conversaban amenamente. Estaban eufóricos e interesados en visitar Montpiche. Montpiche, una ensenada que tiene una montaña a un lado, en el lado sur, y una enorme playa de varios kilómetros al norte, poblada por palmeras, con mansa desembocadora de un río, y olas que frente a la playa son mansas, se duermen. Pero también hay grandes olas en la punta para hacer surf. Subieron al bus, para cuarenta pasajeros, sin baño, pintado de colores, donde había pasajeros de pie que entorpecían el paso de los vendedores ambulantes por el corredor. El bullicio se confundía con los alergues argentinos viajeros. Se sentían dueños y señores, cantaban, comentaban, reían. Su aspecto físico era de gringos europeos porque eran blancos, pero no tan gordos ni tan altos como los norteamericanos o como los europeos. Pero tenían como ellos el pelo rubio o negro, y lo más llamativo, muchos tenían ojos claros. Para Ana, los gringos cambiaron de aspecto desde los años setenta. Antes eran mujeres flacas, la mayoría menores de treinta años. Era la época de los hippies, de la moda de las mujeres H, sumamente delgadas. Hoy abundaban los gordos, mayores de treinta años, sobre todo desde el año dos mil días. Luego de la crisis inmobiliaria del dos mil ocho en Estados Unidos y Europa, comenzaron a desaparecer los backpackers. Y en los años ochenta habían desaparecido aquella oleada de hippies de Europa y Canadá que llegó a Atacames desde los años setenta. Era una oleada de jóvenes movidos por el sexo libre gracias a los anticonceptivos, a los pequeños bikinis o hilos dental y a las drogas. Los hippies aparecieron gracias a la guerra de Vietnam que trajo el sueño de la paz, el amor libre y las drogas. En países como Estados Unidos se produjo una reacción de los jóvenes llamada la contracultura, donde el rock, la pintura y la música psicodélica se abrían paso. En los negros desencadenó una lucha por la igualdad racial, por los derechos civiles. En Francia, alentó las protestas estudiantiles de mayo del sesenta y nueve, que creó el libre ingreso a las universidades, el co-gobierno paritario entre profesores, estudiantes y la libertad de cátedra. En los años setenta, los jóvenes que llegaban a las entonces playas de palmeras de Atacames, gozaban de sol, mar y el clima caliente, en el primer paraíso tripi o hippie del Ecuador. En la costa de Esmeraldas, en Atacames, tenían una carretera estable, lastrada, con piedras, pero muy polvorienta. En el resto de la provincia, los caminos solo eran transitables en el verano. En el invierno, el lodo y los ríos impedían viajar en vehículos durante el invierno. Pero el pueblo no tenía agua, ni alcantarillado. Incluso la energía eléctrica no era regular. Anto, en 1986, cuando su padre fue el primer médico privado de aquella playa, tenía solo tres años, y su hermana Carmen, uno. En los años ochenta, en los últimos años de los hippies en Atacames, la malaria, la tifoidea, la violencia sexual los ayuntó. Los hizo salir corriendo. La presencia de los hippies en Atacames produjo la adicción a la cocaína, a las discotecas y al sexo desordenado. Era entonces una población de muchos jóvenes. La explotación a las gringas, que era la presa apetecida en cacería de visas de los afroesmeraldeños, sean mulatos, negros o mestizos desmeraldas, que estaban al acecho de ellas para sacarles dinero, regalos y, sobre todo, la visa para irse de Ecuador. La mayoría de las europeas y canadienses que vivían ese acoso eran de Alemania o de Suiza. Es que por esos países, donde hubo la Segunda Guerra Mundial, se les hizo creer en mitos sobre los negros y rechazar la discriminación racial nazi. La violencia, la insalubilidad, el acoso de los hippies, los hizo migrar más al sur a otras playas como Mompiche o Canoa. Incluso les obligó a retornar a sus países a los que ya ya tenían residencia aquí en Ecuador. Muchos de ellos dejaron de ser hippies para convertirse en yuppies. Los nuevos ricos en esos países, como el creador de EPO, Steve Jobs. Anto, que se veía parada en el corredor del bus, que estaba sobrecargado de pasajeros, miró por la ventana del autobús a la playa de Atacames y la de Tonsupa, cuando el bus subía por la cuesta que separa Atacames de Suá. Atacames se convirtió en la playa de los quiteños, los habitantes de la capital de Ecuador y de los serranos. Los serranos son personas que viven en la sierra de Ecuador y por lo general son de baja estatura. Quito es una ciudad situada en los Andes, a 2.850 metros sobre el nivel del mar con poco oxígeno, poca presión atmosférica, la segunda capital más alta del mundo después de la paz en Bolivia. Esta ciudad tiene el aire enrarecido con poco oxígeno, por eso el tórax de las personas de la sierra por lo general es más grande. La talla de los serranos es generalmente pequeña, sus músculos son largos, su forma de hablar y de moverse es más lenta, su forma de bailar y caminar o de correr parece más torpe, pero son grandes corredores de largas distancias o ciclistas, deportes donde la resistencia es lo más importante. Su padre, el doctor Max, era de Quito, aunque tenía el aspecto de un gringo por los ojos claros y la piel blanca. Es que era nieto de una española. Su madre era esmeraldeña, de la ciudad de Esmeraldas, pero blanca. Eran dos mundos opuestos en casi todos los aspectos, pero gracias a su diferencia congeniaban y se complementaban muy bien. En la provincia de Esmeraldas, la más septentrional de la costa de Ecuador. Está en la frontera con Colombia. La gente era en su mayoría negra o mulata. Hablan como si tuvieran una papa caliente en la boca. Les encanta bailar, tocar marimba, el bombo, el guasá, que era como recordar su cultura, su música africana. Su lengua africana la olvidaron, pues su viaje a América fue con otros esclavos, y ellos hablaban diferentes dialectos, así que el español se convirtió en la lengua común, incluso con los indígenas de América. Los negros esmeraldeños hasta ahora son altos, buenos corredores de velocidad, los mejores deportistas del país, en especial futbolistas, son la base de la selección de fútbol de Ecuador. Es que son descendientes de los mandingo, una etnia negra que los portugueses los traficaban desde sus colonias en África Occidental, a donde llegaron antes que Colón a América. Les parecía la raza más grande, fuerte y resistente, en especial para esas largas travesías desde África a América. Y lo habían comprobado, pues eran los que más sobrevivían en esas galeras, como se llamaban a las bodegas de las carabelas, esos navíos con que los españoles y portugueses llegaron a América. En aquellas bodegas los negros viajaban hacinados, encadenados, acostados uno junto a otro, en medio de sus propias orinas, deposiciones, olores y sudores, junto a las ratas grises que traían la peste bubónica y las pulgas. Además, venían mosquitos con malaria, la gripe en los cerdos o gallinas, la viruela en las vacas, que se las iban comiendo en el trayecto antes de llegar a algún puerto o playa donde los animales domésticos y los esclavos al fin arribaban para ver el sol. A las mujeres se las violaba una y otra vez. Este fue el origen de los molatos. Y a los esclavos se los sacaba la cubierta de los barcos sólo por minutos para que hagan sus disposiciones. Era un fatídico trayecto que duraba de uno a tres meses dependiendo de los vientos de la corriente del Golfo en el Atlántico. Pero los negros de Esmeraldas nunca fueron esclavos. Eran descendientes de un grupo que escapó en barcos negreros que iban rumbo a Lima a fines del siglo XVI. Un barco quedó encallado en los arrecifles de la isla de Portete y otro en las playas de Galera. A pocos kilómetros al sur de Atacames incluso llegaron a formar un reino que iba desde Puerto de Buenaventura en la mitad del Pacífico de Colombia hasta Bahía en la mitad de la costa de Ecuador. Un reino más grande que países como Bélgica o Holanda. Y el gobernador de este reino fue el único gobernador negro en las colonias españolas de América reconocido por el rey de España. Atacames en el siglo XVI vivió la llegada de los conquistadores españoles. Entonces era una ciudad indígena del tamaño de Sevilla en España. Poblada por nativos de la nacional Atacames, descendientes de la más importante cultura naviera del Pacífico, los Manteño Huancavilcas, a los que la expedición de Francisco Pizarro los encontró en alta mar. Iban en casas flotantes sobre troncos de balsa, una madera muy liviana, y que tenían una larga y gran vela, un timón en cada esquina. Y allí los conquistadores españoles de Pizarro, que luego apreciaron al rey de los incas Atahualpa, conocieron el algodón, el cacao fino de aroma, el platino que creyeron que era plata, la yuca, el pan de yuca, la concha espóndilus que era muy valiosa para los indígenas, la chicha, una bebida fermentada de otras variedades de maíz como la jora, que es de color negro. Pero aquellos aborígenes fueron las primeras víctimas de las pestes como la viruela, el salampión, la malaria y la influenza, que llegaron y mataron al 90% de la población. Las pestes en la costa y en las islas de América, sobre todo, en esa zona del Caribe tropical, en las costas del Atlántico y del Pacífico, donde el clima tropical estaba más imponente, en esos mares y en esos continentes que descubrieron los europeos, las pestes fueron implacables. Hoy, Atacames tenía casas de lujo, edificios, los edificios más altos de la provincia, había dejado de ser el paraíso de los hippies. Atacames era una ciudad de la costa ecuatoriana que crecía con invasiones y desorden, en el que aparecieron numerosas casas y desaparecieron los palmares de la playa, que fueron reemplazados por bares bulliciosos, donde se vende alcohol o droga y se puede bailar toda la noche. Proliferan en la arena esas tumbonas, sillas y sillones para turistas bajo parasoles y carpas. Ana se bajó en Atacames para desayunar. Su destino era Puerto Nuevo, una pequeña aldea al sur, donde no estaba segura de que encontraría algo para comer. En aquel lugar iría a vivir en la casa de los promotores de salud de Ocame, la organización campesina, Moisne Esmeraldas, donde su padre enseñó medicina desde fines de los años 70 y en ese lugar nacieron los primeros promotores de salud de Ecuador. En este lugar, situado entre las aldeas de Boca del Sucio al norte y Tres Vías al sur, fueron los lugares en que su padre fue a trabajar como médico del Seguro Social campesino desde el año 2012. Su padre, el doctor Max, escogió vivir en Puerto Nuevo porque le permitía llegar al dispensario de Boca del Sucio en un triciclo motorizado por un camino de tierra y a tres vías en un control trayecto en bus por una carretera asfaltada. No tenía que hacer el trayecto como lo hacían las auxiliares de enfermería o los dentistas con los que trabajaba, que viajaban casi dos horas desde Esmeraldas junto con los profesores y otras dos horas más de regreso, cuatro horas en total cada día. Ellos perdían 20 horas semanales viajando, pero el lugar al que llegó era un desastre. Estaba deshabitado desde hacía años. Los murciélagos colgaban en el techo. No había agua potable ni agua entubada. El agua había que recogerla de la lluvia. Los mosquitos eran una plaga insoportable desde las seis de la tarde, pero tenía una buena casa de madera y una buena cocina. El baño hubo que limpiarlo y repararlo. Le contó que mientras agonizaba en el hospital Eugenio Espejo por una malaria de falcíparum que casi lo mata y que además le dejó un herpes en el ojo para toda la vida, periódicamente reaparecía dejando una visión borrosa por semanas aquella enfermedad hasta que el medicamento lo ayudaba. Al llegar al triángulo de Atacames, se bajó. Estaba frente al que un día fue el consultorio de su padre cuando era médico desde 1984 a 1986. Caminó hacia la playa y al llegar al puente metálico en el arco sobre el río, vio la llegada de las lanchas de los pescadores. Se admiró de ver que los manglares habían crecido, pues cuando era niña y vivió su infancia en ese lugar, sus padres que construyeron cerca de aquellos manglares en la playa un hotel de madera, al que venían en los tiempos de feriados y vacaciones cuando su padre ya trabajaba en Quito, a comienzos de los años 90. Eran casi las 7 de la mañana. Aquella playa apestaba. Los borrachos, en su mayoría gente de la sierra, se había amanecido bailando y viviendo. Muchos de ellos venían con sus familias de vacaciones y se orinaban en la playa durante la noche. A las 9 de la mañana, los vendedores de artesanías volvían a colocar sus productos a la venta en las mesas que estaban en un centro de exposiciones y en lugares entre la playa y el mar. En el malecón de la playa, los bares, los hoteles, los restaurantes que abundaban, nuevamente empezaban el bullicio con parlantes a todo volumen para atraer a los clientes. Ofrecían desayunos, platos a la carta, en medio de una ruidosa música tropical o de reggaetón. Visitó el hotel que construyeron sus padres cerca del río con madera muy fina, traída del bosque nublado, donde su abuelo tenía una gran hacienda. Al hotel lo vendieron cuando vieron el peligro que corían ella y su hermana de terminar como las adolescentes embarazadas que eran lo común o en las drogas. Pues desde que los hippies se fueron, en los años 80, llegó una peste de malaria, tifoidea y violaciones. Los hippies enseñaron a los habitantes de Atacames a hacer artesanías, pero también a consumir y vender drogas. Les metieron en el sexo insaciable, llamado amor libre. Los cazadores o galanes de las gringas ahora acechaban a las jóvenes del pueblo o a las turistas de la sierra, convertidos en microtraficantes, en latin lovers de las discotecas. En la playa, antes de la noche, los galanes, los latin lovers, las jovencitas mulatas y negras, se paseaban buscando clientes. Las adolescentes, que a menudo faltaban a clases formando bandas femeninas, iban a pescar clientes, pues necesitaban dinero para comprar el saldo para sus teléfonos celulares. Los artesanos y los jóvenes vagabundos ofrecían artesanías, cocaína y sexo, mientras otros se mostraban en la playa como hábiles futbolistas del fútbol, playero o surfistas. Los cocainómanos de Atacames extrañaban los tiempos en que aspiraban la cocaína por libras, metiendo la cara completa en las fondas llenas de polvo blanco que pintaba su cara en medio de risas, movimientos alocados, bailes y gritos eufóricos. La mayoría de esos hippies de los años 70 vinieron de Alemania y Suiza, donde el racismo y la disciplina se volvieron patológicos desde comienzos del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial. Estaban obsesionados por tener sexo con gente negra o mulata, que allá, en esos países, eran lo peor que podían hacer. Aquellas gringas que habían sufrido el tabú de sus padres tenían mitos al respecto a los órganos sexuales y al rendimiento de los negros. Y con un poco de cocaína, jugo de frutas exóticas, aceite de coco, sol, mar y el clima caliente, vivían sus fantasías y delirios sexuales. Entonces, precisamente un alemán, que construyó su hogar con una mujer negra, compró aquel hotel que construyeron sus padres. Ese día, el alemán le permitió a Anto ponerse el traje de baño en su hotel para estar toda la mañana frente al mar. Los backpackers vinieron luego de los hippies, pero prefirieron playas más tranquilas como Monpiche, a la que le convirtieron en un atractivo, junto con la gran inversión de Decameron, la transnacional hotelera, que construyó allá un complejo de cientos de habitaciones con todo incluido, de manera que los turistas no comen ni se divierten en el pueblo. Los que comen y se divierten en el pueblo eran los backpackers de países desarrollados, o eran aquellos muchachos argentinos. Desayunó un encebollado, una sopa de pescado negro muy especial, la albacora, cocinado con yuca y con abundantes cebollas. Así se repuso de toda la energía que había perdido en el viaje desde Quito. Este plato, que sólo se lo puede comer hasta antes del almuerzo, pues a las once de la mañana desaparece de los restaurantes, es el desayuno de los pescadores que arriban al amanecer, luego de pescar toda la noche y lo comen con un café bien cargado. En la tarde, de regreso al Triángulo, la estación de buses en la carretera compró panes de yuca. Esos panes se los vende al paso. Este pan es diferente del que existe en Quito. Montó en el bus que llegó mientras miraba nuevamente la esquina de la casa donde su padre tuvo el consultorio médico cuando ella sólo tenía tres años y que ahora era una sucursal de Kentucky French Chicken. Acomodó su mochila en la parte inferior del bus y tuvo que viajar parada, pues no había asientos. Y así fue hasta la Y, hasta el Salto, donde la carretera continúa directa hacia Muisne y un ramal va hasta el sur, a Puerto Nuevo, Montpiche y sigue hasta Manaví. En aquel lugar se volvió a encontrar con los argentinos que al subir al bus estaba mucho menos congestionado, se sentaron y se pusieron a cantar en curo las canciones de Leodán, Leonardo, Fabio y Sandro, los populares cantantes argentinos de los 70 que escuchaban en la radio del bus. ¡Adiós! 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 Gracias.